Hola, soy Isa, tengo 29 años y tengo una beca Alexander von Humboldt para trabajar como investigadora en Munich y esta es mi orquesta. Este edificio se llama Heisenberg House, la casa de Heisenberg y pertenece a los institutos del campus donde trabajo. Estoy trabajando en el Instituto Masplan de Astrofísica y bueno, en la orquesta toco la flauta de manera no profesional desde hace mucho tiempo y cuando llegue aquí al poco tiempo intenta buscar un sitio y la verdad es que me encanta. El instituto para mí es una oportunidad profesional para poder conseguir estabilidad en España. Estamos en el Instituto de Astrofísica de la sociedad Max Planck en Gargin. Empecé haciendo matemáticas en Málaga, luego hice en Valencia el doctorado en Astrofísica y después de eso conseguí una beca de una fundación muy importante que se llama la Fundación Humboldt para trabajar un par de años aquí en Alemania. ¿Qué necesitas para conseguir una beca de estas? Tener un buen expediente, tener un buen proyecto y entonces tienes que estar también en contacto con un instituto o una universidad, un instituto de investigación en Alemania, que va a ser el apoyo para poder llevar a cabo ese proyecto. Yo trabajo en Astrofísica en un campo que se llama Relatividad General, que es una teoría de la gravedad que es necesaria cuando quieres estudiar objetos un poco más complicados como estrellas o agujeros negros, que son así muy exóticos. ¿Por qué es bueno este instituto? Es bueno porque tienen mucho apoyo al investigador. Eso significa que tienes dinero para poder viajar, para poder ir a la conferencia que necesitas, para poder visitar a un profesor que viene bien para tu investigación y dentro del mismo instituto, porque tienen a gente muy buena. En el tema de la investigación, después de hacer tu tesis doctoral, si quieres continuar trabajando, necesitas irte fuera de España entre tres y cuatro años como mínimo. Mira, esto tiene que ver con una representación de una galaxia. En medio se supone que hay un agujero negro. Yo estudio, por ejemplo, no toda la galaxia, pero qué pasa ahí en el centro. Este es el estadio de fútbol del Bayern de Múnich, que parece un neumático michelí gigante. Bueno, yo también juego un poco al fútbol, intenté jugar por aquí, pero son un poco bestias para mí. Juegan un poco duro. ¿A ti qué te gustan más, chicos alemanes o españoles? Cuando vine aquí ya llevaba un tiempo, poco tiempo con un chico español, un valenciano, y yo me quedo con él. No lo cambio por ningún alemán. Vive muy cerquita, en una ciudad a dos horas, de esta ciudad. Y hoy ha venido a verte. Sí, por aquí está. Bueno, contadme un poco, ¿cómo se vive en Múnich? El nivel de vida es más caro, también ganan más, y también Múnich es una de las ciudades más ricas y donde hay más dinero, de toda Alemania. La beca, como es de un contrato postdoctoral, son unos 2.000 euros al mes, y con eso te pagas un poco todo. Es un karaoke tailandés, un poco particular estando en Múnich, pero hay un ambiente siempre muy agradable y a veces tienes suerte y la gente canta canciones típicas bávaras. ¿De nuevo vais a cantar? Sí, sí, claro, nos animamos, venga. Como esto es un sitio tailandés, hemos pedido una comida un poco exótica. El plato son unos 12 euros, más la bebida, que está entre 15 y 20 euros, y es un precio bastante razonable para ser Múnich. Mezcla muchos ambientes, o sea, te puedes encontrar canciones alemanas, nosotros vamos a intentar cantar algo en español. Y también, pues, canciones tailandesas, de vez en cuando viene aquí alguien y te sueltas una que te huayas. Ich war noch niemals auf Hawaii, in Midour, San Francisco, im Servicentil. Estábamos buscando la canción que conozco que es en español, que no sabía yo que la bamba era de Los Lobos. Es un grupo mundialmente conocido, Los Lobos. Para mamá, tú no mires, viele grüßen für spanish. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia. Bamba, 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 bamba.